Ojalá que mi amor no te duela y te olvides de mí para siempre que se llene de sangre tus penas y la vida te llene de suerte yo no sé si tu ausencia me mate aunque tengo mi pecho de acero pero nadie me llame cobarde si sabe hasta dónde te quiero cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma cuántas luces dejaste sentida yo no sé, yo no sé cómo voy a apagarla cuántas cosas quedaron prendidas hasta dentro del fondo de mi alma cuántas luces dejaste sentidas yo no sé, yo no sé cómo voy a apagarla ojalá que te vayas muy pero que muy bonito yo no sé cómo voy a apagarla yo no sé cómo voy a apagarla